Ahora mismo estamos viendo los niveles más altos de violencia registrados desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Cada vez que vamos a prender el televisor para escuchar las noticias, posiblemente nos topamos con la noticia de la guerra. Y no una, sino, bueno, decenas y decenas de conflictos que se están llevando a cabo en estos momentos que implican la vida de millones y millones de personas. Algunos suenan más que otros, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, suena más el caso de Ucrania y Rusia, de Israel y Palestina, de Yemen. Pero en realidad son más de 50 conflictos armados activos los que se están llevando a cabo en este momento. Conflictos internos, es decir, en el interior de un país, o conflictos regionales entre dos o más países, o conflictos internacionales que involucran a potencias globales y a países de todo tipo, en vías de desarrollo, países ya desarrollados. Bueno, en todo caso, lo que tenemos es una situación muy grave. La guerra es la expresión más miserable que podemos dar como humanidad. La guerra es el nivel más bajo al cual podemos llegar. La guerra es el ejemplo de que hemos fallado como humanidad, pero de que aún tenemos la posibilidad de recuperarnos y de salir adelante. La guerra es la consecuencia de la falta de diálogo, de respeto, de respeto a los derechos humanos, precisamente. La guerra, pues, es la consecuencia de todo ello. Es por ello que para mantener la paz debemos generar espacios de convivencia, generar espacios de paz, valga la redundancia. Pero la paz no es solamente entre nosotros como humanos. La paz es también con las demás especies. La paz es con la naturaleza, básicamente. Le hemos declarado la guerra a la vida y eso se ve traducido en el cambio climático, en que hoy los ecosistemas estén clamando y estemos viendo cada vez más olas de calor, más aumento del nivel del mar. Esa es la guerra contra la vida. Si queremos hacer la paz con la vida, primero tenemos que hacer la paz con nosotros. Y sobre todo eso hablaremos en el día de hoy. ¿Cómo es que la guerra, que de por sí ya afecta a la humanidad entera, ya le quita la posibilidad a la gente de salir adelante, le quita la posibilidad a los niños, porque de hecho, de los conflictos armados, que antes mencionaba que son más de 50, se estima que un 90% son padecidos por niños y mujeres, precisamente. Vamos a hablar sobre todo eso. ¿Cómo la guerra le quita a todas estas personas, hombres, niños, mujeres, la posibilidad de soñar y de salir adelante? La posibilidad de tener un futuro digno y en paz, que de hecho es un derecho humano. Y de cómo todo esto afecta también al medio ambiente. Cuando hablamos de la guerra, pues se supone que la guerra debería tener un motivo. En realidad en la guerra nadie gana. Todos perdemos, incluso también la propia naturaleza. ¿Pero qué es el detonante de una guerra? En muchos casos, o bueno, en una gran parte, según la UNED, el Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas, se estima que un 40% de los conflictos armados actuales son, están relacionados o son provocados con el interés de explotar recursos naturales. Las guerras muchas veces de por sí son iniciadas precisamente para adquirir, por ejemplo, en el caso de un Estado, un territorio que tenga, no sé, oro, madera, petróleo, todo tipo de recursos. Sobre todo en nuestros días, por supuesto, el petróleo destaca más como uno de los principales, digamos, productores del conflicto armado, generadores del conflicto armado, que motivan a un actor específico a generar un conflicto armado por tener acceso a la explotación de petróleo, ¿no? O por tener acceso a unas tierras determinadas. Eso lo hablamos en términos de cifras. Un 40% de los conflictos armados, como lo decía antes, insisto, tienen relación con la explotación de los recursos naturales. Y en sí, no solamente tienen relación el motivo por el cual se inicia la guerra. La propia guerra tiene una relación muy estrecha. También el mantenimiento, por ejemplo, de los ejércitos. Se calcula que los ejércitos emiten, o el mantenimiento de los ejércitos, emite un 5,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global. Una gran cifra, la verdad. Y como lo decíamos antes, el objetivo de la guerra muchas veces es, por ejemplo, el petróleo. Y el petróleo, también debemos recordar, es de hecho la industria que más contamina a nivel global, que más gases de efecto invernadero produce a nivel global. La guerra también tiene una relación muy estrecha con la afectación a la biodiversidad. De hecho, en las últimas seis décadas, se calcula que se han producido conflictos armados en dos terceras partes de los principales puntos de biodiversidad de todo el mundo. Es decir, los puntos claves de la biodiversidad del planeta están siendo afectados por el conflicto armado. En esos terrenos se está llevando a cabo el conflicto armado. Por ejemplo, tenemos el caso de mi país. Mi país es el segundo país más biodiverso del mundo. Somos el país que más aves tiene en todo el planeta. Y sin embargo, nos hemos visto envueltos en un conflicto armado que ha tardado más de 60 años y que aún no llega a su fin. Lo mismo pasa, por ejemplo, en República Democrática del Congo. Un país que cuenta con una gran variedad de bosques tropicales y que cuenta con una gran biodiversidad a nivel global y que también se ha visto afectado por la guerra. O en el Sahel o en muchos otros lugares más. Y bueno, estas son afectaciones directas. O sea, no hablamos de manera abstracta de cómo la guerra está afectando a la naturaleza. Son datos que ya han pasado, que he hecho pasaron el siglo pasado, por ejemplo. Durante las dos guerras mundiales, una técnica militar muy utilizada era tirar al océano el armamento, la munición del enemigo para que no la pudiera reutilizar. Y todo eso ya tiene sus consecuencias. Más de 1,6 millones de toneladas están en el fondo marino de, por ejemplo, el Mar Báltico, del Mar del Norte. Y poco a poco se van desintegrando, se van degradando y van liberando tóxicos muy dañinos para el ecosistema marino. Por ejemplo, también durante la guerra de Vietnam, el ejército estadounidense empleó más de 80 millones de litros de agente en naranja. Agente en naranja y muchos otros herbicidas son muy dañinos para el ecosistema. Y esto en un marco de la guerra química que hoy en día está mucho más regulada, pero que aún así tal vez se puede seguir utilizando. Es decir, hablamos de impactos claros y evidentes. Por ejemplo, también en la guerra de Afganistán se deforestó más del 95%. Más del 95% del territorio se deforestó. En la guerra de Irak, por ejemplo, se drenaron las marismas, que son básicamente los pantanos de Mesopotamia, y se redujo su extensión total a menos del 10%. O sea, se acabó con todo ese ecosistema hídrico que le daba de agua, no sé a cuántas personas, pero supongo que a muchas, precisamente. La guerra más el cambio climático también, pues, dan el caldo de cultivo perfecto para crisis humanitarias. O sea, también tenemos que tener en cuenta que la guerra de por sí es una distracción para poner atención a la amenaza real. La amenaza real no solamente es la guerra, es el cambio climático. Así, por ejemplo, lo ha dicho en reiteradas ocasiones el secretario general Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas. La amenaza existencial para la humanidad es el cambio climático. Lo que amenaza a los derechos humanos y al futuro de la humanidad es el cambio climático. Y mientras tanto, la guerra nos distrae. Y de hecho, pues, si avanzamos en la paz con la naturaleza, en reducir los efectos del cambio climático, en traer ecosistemas más saludables, también obtendremos mayor paz entre nosotros. De hecho, eso fue lo que se mencionó en una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas en el 2006. Traer ecosistemas saludables, garantizar el derecho humano a tener nevados con nieve, a tener ríos con agua, a darle a las poblaciones y a las comunidades todo ello, trae mayor paz, trae mayor seguridad, precisamente. Y por el contrario, cuando hay cambio climático, cuando no tomamos acción climática, lo que hay es mayor inestabilidad, es mayor pobreza, ¿no? O sea, todos estos elementos debemos verlos de una manera interconectada. La salud, la paz, el medio ambiente son tres. Tanto de manera positiva como de manera negativa. Es decir, cuando avanzamos en uno, también podemos avanzar en el otro. Pero cuando, digamos, retrocedemos en uno, también podemos retroceder en el otro. Y lo que estamos teniendo es un retroceso muy grande. De hecho, las crisis climáticas, sanitarias y los conflictos armados están generando crisis humanitarias en todo el mundo. Crisis que, en el fondo, ¿saben a quién más afecta? A los niños, a los más jóvenes, a aquellos que menos capacidad tienen de defenderse. Es por eso que, para finalizar, quiero traer este mensaje que tengo en mi camiseta. Todos los niños tienen derecho a una vida en paz. A un planeta sostenible y un planeta en paz, básicamente. Ese es el mensaje. Y cada uno puede aportar a la construcción de paz. Cada uno puede hacer de nuestra sociedad una sociedad más sostenible, más pacífica. Si nos respetamos y empezamos por ahí, por la base, que es precisamente el respeto entre nosotros y el respeto hacia la naturaleza y los demás seres vivos. ¡Suscríbete al canal!